Siempre fina matando a Flau Versace Pero le gusta la bella que era 69 Tekashi Y es que si tú te pones pa' mí, te juro que me pongo pa' ti En un Mercedes estoy fumando, dando vueltas por la city Siempre llegué y me pide creepy Terminamos en los piques Y se pone loquita conmigo, eso se nota Perreando por toda la ciudad, una nota loca Pastillas que flotan conmigo, te toca Siempre repetirlo me provoca Siempre me llama que ella quiere volver Que quiere repetir lo que hicimos ayer Tú enoes mi labio por toda tu piel Siempre fina matando a Flau Versace Cuando estamos a solas, me modelo en un baby doll Gucci Se nota que ella está acostumbrada a que no se baje Mercedes Siempre con mi música y fumando, dando vueltas por la city Esta loca y me pide creepy Y se pone loquita conmigo, eso se nota Perreando por toda la ciudad, una nota loca Pastillas que flotan conmigo Te tocas, te tocas y siempre repetirlo me provoca Y es que ella fuma y se pone bella, que es lo que trae a fuego Se pone caliente cuando yo la invito pa' casa, me sigue el juego ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me pego contigo, voy ciego Yo sé que yo la vuelvo loca y pierde los modales No importa porque en eso somos iguales Si no le contesto, ese desespero Que así no vale Que eso no vale Que su culo vale Bebé, yo ya llegué por ti Y se pone loquita conmigo, eso se nota Perreando por toda la ciudad, una nota loca Pastillas que explotan conmigo Te tocas y siempre repetirlo me provoca Tu cuerpo toca Por horas sin parar Te va a gustar Vas a querer más Tú vas a querer más Siempre al final matando feo es así Pero le gusta la bellaquera, 69, 30, casi Perreando Y es que si tú te pones pa' mí Te juro que me pongo pa' ti Y se pone Alex Roy Alex Roy Era visual Kevin Garcia Y ese ya es mi amor Alex Roy X Y Gracias.